Revelador de vidas. Continuamos. Carmen Montejo nunca le tuvo miedo a la muerte, a pesar de padecer graves enfermedades. Era cáncer de mama y fue muy duro entenderlo y sentir que le tenían que cortar y quitarle un pedazo. Y para ella fue duro, pero lo aceptó. No pudo. El que me dio no pudo. Ya pasaron cinco años y medio, vamos para seis. Y no pudo conmigo, ya no. Yo me hago todos los años, todo lo que me tengo que hacer, se lo llevo al oncólogo mismo. Hasta el año que viene. Pero uno tiene que salir adelante siempre. Tiene que vencer a las enfermedades. Tiene que descubrirlas para empezar uno a combatirlas. Eso fue muy duro para ella. El saber que tenía cáncer fue muy duro porque mi abuelita y casi toda la familia de mi madre han muerto de cáncer. Ella cuando se enteró que tenía cáncer, ella pensó que, pues que era el final. Esta actriz siempre supo convertir las malas experiencias en enseñanzas de vida. Lo primero que aprendí, bueno, amar a mi mamá. Ese fue mi primer, lo primero que aprendí. El amor. Y lo segundo que aprendí es ser paciente. Porque tú diste con la palabra justa. Porque si te enojas, sales perdiendo tú. Entonces, si tú tienes en esta vida paciencia, a la larga le vas a caer muy bien a la gente. Y, bueno, las quimioterapias las fue pasando. No perdió el pelo. Y brincó esa enfermedad y dijo, ya, ya pasó. Y me va muy bien en esta vida. Me va muy bien, me siento bien querida. Cómo me siguen queriendo, Dios mío, después de tantos años de ver. No la misma cara, porque se va poniendo uno cada vez más viejita. Pero la ternura ahí está. Yo sé que este pueblo, que es México, que es grande, sé que la quieren mucho. Entonces, yo no tengo cómo darle las gracias a mi público, a mis niños que ya son hombres. A mis hombres que han vuelto a ser niños con la vejez. El tema de la muerte siempre rondó por la mente de esta gran actriz. Mira, yo nunca le he tenido miedo a la muerte, la verdad. Le tengo respeto, porque no la conozco. Pero miedo porque se acabe uno, porque esto ya se acabe. No, nunca he tenido miedo a eso. En principio, porque yo tengo mi fe muy centrada. Ella dice que es algo muy normal, por lo que tenemos que pasar todos. Y que ella ya está preparada, que en cualquier momento, cuando Dios la llame. Dios te da mucho tiempo. Si tú lo tienes a Él contigo, como debe de ser, Él te ayuda mucho. Y después, cuando llegue la hora de tu descanso, porque hace falta descansar de esta vida. Cuando Él quiera, Él puede venir por mí. Ya hace mucho tiempo que se lo vengo diciendo, pero no, todavía no quiere. El retiro nunca estuvo contemplado dentro de sus planes. No, yo no, yo no me voy a retirar. Creo que es el único coraje que me queda por hacer de cuando me muera. Caray, mis aplausos. Tan bonitos que son los aplausos. Pero bueno, allá habrán angelitos que me aplaudan. Nunca se quiere retirar. A uno lo retiran, pues, las enfermedades, la edad. Una gran amiga, un gran ser humano que también ha hecho obra social. Ella fue fundadora de la casa, de la estancia infantil de la ANDA. Pues ha sido algo maravilloso el haber sido su hija, porque fue mi mejor amiga, mi maestra en la vida, mi maestra como actriz, mi todo. No tengo cómo darle gracias a Dios. La verdad no tengo cómo. He sido muy feliz en esta vida. Lo más que se puede llegar a tener, lo he tenido. Carmen Montejo, con una trayectoria de 74 años, con 30 telenovelas, 76 películas y más de 50 obras de teatro, siempre será recordada como lo que fue una primera actriz. Gracias por ver el video.